Mirad, la figura de santo Tomás de Aquino ha sido especialmente mostrada por todos los pontífices de la historia de la Iglesia o por muchísimos de ellos de una manera casi constante e ininterrumpida. En concreto, cuando se cumplían 600 años de la canonización de santo Tomás de Aquino, el que entonces era Papa Pío XI, publicó una encíclica que tenía como título Estudiorum Dutzen, y es como una guía de los estudios teológicos. Y después de establecer y pedir que se tenga santo Tomás de Aquino como guía principal en los estudios superiores, decía la siguiente expresión que es especialmente bella, y os la comparto. Decía, la unión de la doctrina con la piedad, de la erudición con la virtud, de la verdad con la caridad, fue verdaderamente singular en el doctor angélico, al cual se le atribuyó el distintivo de sol, porque al paso que da a los entendimientos la luz de la ciencia, enciende las voluntades con la llama de la virtud. Fijaros estáis, ¿no?, su expresión. Y él subraya, en santo Tomás de Aquino, esa conjunción, esos binomios, ¿no? Doctrina y piedad. Qué fácil es, pues, hacer una dicotomía falsa, ¿no?, entre ambas cosas. Doctrina y piedad. Erudición y virtud. Y virtud. Verdad y caridad. Yo, con mucha frecuencia, suelo repetir la expresión de que creo que la herejía de nuestro tiempo se caracteriza por contraponer verdad y caridad. Pero, obviamente, también puede ser perfectamente cuando San Juan Pablo II hizo aquella visita, en el año 1982, de la cual hemos celebrado hace poco los 40 años, pues, también recuerdo que allí en Salamanca, ¿no?, habló de la teología arrodillada. Por lo tanto, de ese binomio de doctrina y piedad. Y de ese binomio de erudición y virtud. Y me parece especialmente hermosa esa imagen de Pío XI, cuando dice, se refiere al sol, y el sol ilumina y calienta. Ilumina la mente y calienta la voluntad. Porque, a veces, tenemos que reconocer que la manera de poder estudiar, ¿no?, pues, la teología, o ciertos acercamientos a la teología, han sido calentar la cabeza y enfriar el corazón. Y, obviamente, pues, por ahí no hemos ido muy lejos. Y la prueba es, también, la crisis que, ahora mismo, se vive en Alemania. Que es buena consecuencia de esa forma de aproximarse a la teología, calentando la cabeza y enfriando el corazón. La imagen del sol que ilumina la razón y calienta la voluntad, enamora el corazón, me parece una imagen muy hermosa. Y más adelante, continuaba, con dos enseñanzas prácticas, Pío XI diciendo, Lo primero, tomen especialmente nuestros jóvenes por dechado a santo Tomás, para imitar las grandes virtudes que en él resplandecieron. La humildad, principalmente, fundamento de la vida espiritual, y la castidad. Curioso, ¿eh? Dice, humildad y castidad. Aprendan de ese hombre de sumo ingenio y ciencia a huir de toda soberbia de ánimo, a implorar con oración humilde abundancia de luces. Del cielo, en los estudios, aprendan del mismo maestro que nada se ha de rechazar con más brío y vigilancia que los halagos de la carne, para no acercarse a contemplar la sabiduría con los ojos oscurecidos de la mente. De manera que, si la pureza de santo Tomás hubiera sido vencida, verosímil es que la Iglesia no hubiera tenido a su angélico doctor. Curioso esto. ¿Qué dice Pío XI? Nosotros conservamos ese cuadro de Velázquez ahí en el Museo de Orihuela, ese cuadro de Velázquez en el que se ve a santo Tomás de Aquino luchando, ¿no? Contra la tentación, contra la castidad. Y lo conservamos en casa. Es un tesoro de esta diócesis, ese cuadro. Y, claro, ese cuadro nos recuerda una cosa. Que hay dos cosas que están muy integradas. Que es la batalla por la pureza, la batalla por la castidad y, al mismo tiempo, la capacidad de conocimiento de los misterios de Dios. Y a mí me llama la atención que Pío XI dice si no hubiese santo Tomás vencido en esa batalla por la pureza, no hubiésemos tenido doctor angélico. Porque la impureza está oscureciendo la mente. Es curioso este razonamiento. Porque la impureza, alguno puede pensar, ¿no? Pues desde una antropología pues impregnada de dualismo, como que lo que acontezca en el cuerpo no afecta, no tiene por qué afectar, ¿no? Pues a nuestro razonamiento, ¿no? Y no es así. Nos impide ver con claridad, ¿no? Es una concepción antropológica integrada. Por eso es curioso que él dice humildad, humildad para pedir los dones del Espíritu, humildad para entender que cuando vamos a estudiar la teología dice oración humilde pidiendo la abundancia de luces. O sea, nos ponemos a estudiar teología y pedimos ven Espíritu Santo, dame los dones de entendimiento, dame el don de sabiduría, dame el don de ciencia, invocar al Espíritu Santo cuando vamos a abordar el estudio. Invocar lo dice con humildad, con intensidad. Huir, ¿no? De toda soberbia, de ánimo, sabiendo que Dios nos permite ir conociéndole, pero que obviamente el misterio de Dios todavía para nosotros siempre seremos alumnos de primera o de primaria, ¿no? a la hora de acercarnos al misterio de Dios con plena humildad. Es mi hermoso. Y como conclusión, fijaros que perlita he encontrado ahí en esa encíclica de Pío XI, dice, y como conclusión, al final de la encíclica dice, pues bien, así como en otros tiempos se dijo a los egipcios en extrema escasez de níveres, iz a José a que él les provellese del trigo que necesitaban para alimentarse, así a todos cuanta hora sientan hambre de verdad, nosotros les decimos iz a Tomás a pedirle el alimento de la sana doctrina del que él tiene opulencia para la vida sempiterna de las almas, ¿no? iz a Tomás porque Dios le eligió para que tuviese esa capacidad de hacer esa gran cosmovisión en la lectura cristiana. Iz a Tomás y serviros de los dones que el Espíritu derramó en él para que también nosotros aprendamos el discernimiento de cómo conocer, de cómo adentrarnos humildemente en los misterios de Dios. Aquí tenemos a José que es padre providente, dispensador de la providencia, ¿no? Bueno, pues también podemos recurrir a Tomás, iz a Tomás viendo también que él tuvo el don de tener ese depósito de la sabiduría divina y de saberla mostrar y de saberla también marcar como un camino de conocimiento y de crecimiento en los misterios de Dios. Que Dios nos conceda, como decíamos al comienzo, pues la gracia de saber a dónde nos arrinamos, de saber de dónde bebemos, de dónde bebemos, que tengamos una clara conciencia de que si hoy en día en la vida de la Iglesia hemos podido avanzar en el conocimiento de tantos campos de la teología, es también porque ha habido bases sólidas, sin las bases sólidas y las bases firmes no es posible un verdadero crecimiento armónico en el conocimiento de la fe. ¡Gracias!